Ella es Calista Springer, un ángel que vivió un infierno en la tierra. Esta es su trágica historia. Calista nació el 22 de mayo de 1991. En 1997, su madre, Norma Sewells, trató de obtener su custodia. Ella siempre tuvo un papel activo en la vida de su hija, hasta que su padre, Anthony Springer, le negó que la siguiera viendo. Norma le dijo a la corte que Calista estaba desnutrida y estaba siendo abusada. Anthony negó estas acusaciones y el tribunal le creyó. Anthony presentó una solicitud para que le negaran a Norma permanentemente los derechos de paternidad y el tribunal falló a su favor en mayo de 1997. Calista fue entregada a su padre y a su esposa Marcha en adopción a los seis años. Nunca probaron por qué Norma no era una buena madre. Anthony y Marcha tuvieron dos hijas más un par de años después. En 1999, Marcha, la madrastra de Calista, que era legalmente ciega debido a la diabetes, acudió a los tribunales y solicitó una orden de protección personal contra Anthony. Ella le dijo al juez que las estaba amenazando y que trataba mal a las niñas. En las propias palabras de Marcha, ella dijo, Tony nunca tiene una palabra amable que decirle a las niñas y nunca les ha dicho que las ama. Les grita constantemente para que se callen, salgan de su camino y salgan de su vista. Él no quiere asesoramiento para él o nuestro matrimonio. Mis hijas y yo necesitamos ayuda para salir de este círculo vicioso. Es solo cuestión de tiempo antes de que las niñas y yo nos convirtamos en los objetivos físicos de estos ataques de ira. El hecho de que soy ciega, que tengo la vista muy limitada en un ojo y de que no tenga una orden de protección vigente, hará que Tony me cause un gran daño físico a mí o a mis hijas. En la carta de cuatro páginas que escribió, describió una vida de miseria para ella y las niñas. Dijo que Anthony siempre estaba enojado y lleno de rabia. Ella afirma que él iba de un trabajo a otro sin quedarse mucho tiempo. También dijo que él estaba más interesado en gastar su dinero en su pasatiempo que en sus hijas. También sufría de trastorno bipolar y depresión y nunca tomaba su medicación. Marsha también dijo que Anthony había sido violento en muchas ocasiones diferentes. Dijo que una vez arrancó el teléfono de la pared durante una discusión y otra vez estrelló el puño por la ventana. También la obligaba a tener relaciones sexuales cuando ella no quería. Recolectaba animales atropellados, quitaba la carne de sus huesos y luego volvía a armar sus esqueletos. Ella dijo que él se obsesionó con esto y que era de lo único que hablaba. La orden de protección se concedió el 28 de junio de 1999, pero se retiró dos meses después. Calista comenzó a decirles a sus amigos, maestros y a cualquier otra persona que la escuchara que la estaban golpeando y encadenando a su cama. Ella les contó los horrores de verse obligada a usar un balde para usar el baño y comer pegamento. Calista pasaba días sin bañarse y la obligaban a usar ropa sucia. La gente trató durante años de ayudarla. La alimentaban, la bañaban e incluso le daban ropa. Hubo 15 informes de abuso. Calista finalmente fue sacada de la escuela y comenzó a ser educada en el hogar. Se dijo que tenía un trastorno alimentario llamado pica, que le hacía comer artículos no alimentarios. Protección infantil estaba involucrado con la familia y les advirtió que no la ataran a la cama. Protección infantil incluso les dijo que sería una tragedia si alguna vez hubiera un incendio y Calista no pudiera salvarse. Sin embargo, Anthony y Marcia optaron por no escucharlos y pusieron una cadena de perro alrededor del trasero de Calista y cinchos de plástico para atarla. Según ellos, no tenían otra opción y que era por ella y su seguridad. La propia madre de Anthony, Susan Langdon, llamó y denunció a su hijo a protección infantil y le dijeron que se mantuviera al margen que no era asunto de ella. Una mujer le entregó a protección infantil unas cartas que su hija le mostró. Cartas de Calista donde se describía atada, encadenada y obligada a usar el baño en un balde. La respuesta de la supervisora de servicios de protección infantil, Cindy Baird, fue que su queja de abuso o negligencia infantil no fue aceptada para investigación, ya que la acusación era la misma que una acusación previamente denunciada e investigada. El 27 de febrero de 2008, la pesadilla de todos cobró vida. Según Marcia, estaba pasando la aspiradora en la sala de estar esa mañana cuando olió humo. Dice que apagó la aspiradora pero luego reanudó la limpieza. Un momento después volvió a oler humo y apagó la aspiradora y fue a la cocina. Así que en la cocina vio el humo. Acuérdense que de un ojo tenía vista limitada, por lo que agarró el extintor pero no pudo sacar el pasador. Para entonces el fuego estaba fuera de control y todo lo que podía hacer era salir y salvarse. El perro también logró salir. Calista todavía estaba en su dormitorio de arriba y no logró salir. Anthony se paró afuera de su casa esa noche en estado de shock y les dijo a los periodistas con voz entrecortada. Le gustaba dibujar, pintar y colorear. Ya estaban en proceso de mudarse de esa casa porque la habían perdido con el banco. También dijo que lo más probable es que la familia se mudaría fuera de la ciudad debido a los malos recuerdos. Por supuesto esto fue antes de que los investigadores descubrieran que Calista estaba encadenada a su cama en el piso de arriba e indefensa. El policía Trevor Slater encontró a la niña en la cama con una cadena de perro alrededor de la cintura y atada a la cama con cinchos de plástico. Él dijo, ni siquiera le dieron sábanas, una manta o una almohada. Calista murió por inhalación de humo. El fuego nunca llegó a ella. Las otras dos niñas que entonces tenían 12 y 14 años de Anthony y Marsha fueron sacadas de la casa y colocadas con miembros de la familia como acogida. El juez no estuvo de acuerdo en regresárselas y las dejó bajo la tutela del estado pero permitió que los padres las visitaran. En agosto de 2008 Marsha no refutó los cargos de abuso y negligencia infantil. El cargo estaba separado de los cargos que enfrentaba por la muerte de Calista. Anthony negó todos los cargos de que abusó o descuidó a su hija. Anthony no estaba en casa en el momento del incendio pero obviamente sabía que Calista estaba atada a la cama de arriba y cuánto tiempo había estado allí. Le dijo a la corte que Calista era una niña con necesidades especiales y que se salía en medio de la noche. Solo la ataba por un corto tiempo por su propia seguridad y porque se rompió una alarma que había sido utilizada para monitorear a Calista. En septiembre de 2008 Anthony presentó documentos ante el tribunal que afirmaban que no hubo negligencia ni abuso cuando su hija murió en el incendio. Dijo que en 1997 se había determinado que su hija nunca tendría control de los impulsos ni podría usar el buen juicio. También usó un informe para mostrar que protección infantil aprobó que él atara a Calista en su habitación para que no pudiera lastimarse a sí misma ni a los demás. Ese informe supuestamente afirmaba que Calista destruiría todo en su habitación y se pondría clavos y hojas de afeitar en la boca. También dijo que nunca esperó que Calista hiciera algo con su vida y que lo mejor que esperaba era que viviera en un centro para adultos. En diciembre de 2008 Anthony y Marsha fueron acusados de asesinato y tortura. Y como siempre protección infantil lavándose las manos por no actuar a tiempo y otra vez una niña murió por su negligencia. Ellos se excusaron con una carta enviada por Chris Kaldusky, director de protección infantil, donde decía que el departamento había estado involucrado con la familia desde 1995 y que Calista sufría de una enfermedad conocida como pica y ellos creyeron que sus padres la cuidaban adecuadamente y que si hubieran recibido nuevas denuncias de abuso o negligencia hubieran realizado una investigación. Pero sí hubo denuncias y estas fueron solo algunas de las quejas de las personas que intentaron ayudar a Calista. Calista fue obligada a pararse o sentarse en un cuadro marcado con cinta adhesiva en la sala. Si no lo hacía se veía obligada a apoyar la nariz en un trozo de cinta adhesiva en la pared y a veces tenía que ponerse de puntillas para alcanzarlo. Cenaba sentada en el suelo y cuando la alimentaban le daban porciones pequeñas. Una amiga dijo que trataban mejor a los perros de la familia que a Calista. A Calista rara vez se le permitía salir de su casa. Cuando estaba al aire libre a menudo se le pedía que se sentara en el porche delantero con la cabeza entre las rodillas, a veces durante más de una hora mientras sus hermanas y otros niños jugaban cerca. Hubo más de 80 testigos que testificaron en el juicio de Marsha y Anthony. Una ex supervisora de protección infantil testificó que la investigación de 2004 se cerró y no se tomó ninguna medida con respecto a las denuncias de que Calista estaba siendo encadenada. La supervisora ahora dice que lamenta esa decisión y que fue un fracaso de su parte. Un detective de la policía describió la educación en el hogar como un posible truco para mantener a Calista fuera del ojo público. El médico forense dijo que Calista tenía Benadryl en su sistema. Anthony admitió dárselo para hacerla dormir. Melinda Strouffer, amiga de Calista que asistió a la escuela con ella, testificó. Ella me contaba que su madrastra la amarraba a su cama y no la alimentaba y abusaba de ella. También leyó dos cartas escritas por Calista. Le di a mi madrastra una larga queja sobre cómo me trata diferente. Dijo Melinda mientras leía una de las cartas de Calista que estaba escrita con crayón rojo. Me enganchó a mi cama con un cincho de plástico. Tengo que poner la cadena debajo de mi manta. Ella me está hundiendo más en mi tumba y cuando me acuesta me siento triste y empiezo a llorar. Hubo ocho amigas de Calista que tomaron el estrado en su defensa que contaron historias de su tortura. Beth Ganger, una madre de una amiga de Calista, llamó a protección infantil cuando Calista le dijo sobre el abuso. Le dijo que sus padres la encadenaban por la noche. Así que Beth presentó dos informes sobre el abuso de Calista. Calista le enseñó a Beth todos sus moretones y le dijo que no estaba siendo alimentada. Beth se ofreció a poner una banana en su mochila, pero Calista le dijo que no porque no podía esconder la cáscara. Ella dijo que podía tomar la manzana porque podía comerse todo y sus padres no sabrían que la tenía. La señora Krampus, la consejera de la escuela, dijo que los Springer le mostraron un informe psiquiátrico que mostraba que Calista era una mentirosa y una ladrona. Ella dijo que mientras trabajaba para la escuela, Calista robaba artículos pequeños y los devolvía cuando se lo pedían. Ella solo quería atención y cuando la tenía sonreía de oreja a oreja. Marsha declaró que la mañana del incendio, las dos niñas y Anthony se fueron por el día y ella se quedó sola en casa con Calista y quería pasar la aspiradora por los pisos. Puso a Calista en su cama, la encadenó y le dijo que regresaría en 15 minutos. Admitió que la encadenaba de noche y de día cuando limpiaba la casa. El 22 de febrero de 2010, Marsha y Anthony fueron declarados culpables de abuso infantil y tortura, pero no de asesinato. Anthony fue condenado a 10 años por abuso infantil y de 25 a 50 años por tortura. Marsha fue condenada de 8 a 15 años por abuso infantil y 19 años por tortura.